¡Buenos días! ¿Veis como se pone de mi emoción por las mañanas? ¿Veis como se pone de mi emoción? Es que ayer no pude... Ya sabéis que no pude venir por la mañana Ay, 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 ay Ay, 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 ay No pude venir por la mañana y cada vez me echa de menos La verdad es que yo también lo echo mucho de menos La verdad es que yo también lo echo mucho de menos Cuando no vengo por las mañanas Me he acostumbrado a estar aquí con ellos A darles mimos y claro, pues pasa lo que pasa Ay, cosita bonita Ay, cosita linda Como se quiera a estos bichejos ¿Verdad? Como se les quiera a estos bichejos Como suelta pelo el cabrón sete Y como suelta pelo Y estar roneando como si no hubiera un mañana, eh Estar roneando Alguien me ha echado de menos, eh Alguien me ha echado de menos Pero que no pare Que no pare yo de darle mimos, eh Que no pare Pues estamos mirando el pienso Porque vamos un poco cortillos de pienso Y que tenemos que pedir Estamos mirando en Zooplus Que tenemos que pedir pienso Estoy considerando a ver si me contesta Canaris por si pedimos también arena Yo soy partidaria de que no Porque tenemos cinco bolsas de la del alcampo Que por mucho que me guste la otra Leñe, hay que gastarla Y enero Con su querida cuesta, pues Jejeje Tumba Tumba, rey Túmate Tumba No enseñes el culo, hijo Tumba Anda Tumba Tumba Pues eso Que en enero hay muchas cosas que pagar Vale Y claro Yo soy partidaria de gastar las cinco bolsas que tenemos aquí Que duró por un mes Y ya cuando nos quede una o dos bolsas Ya a principio del mes que viene Pues Pedimos Sabéis, pues ya pedimos O yo que sé O nos acercamos al quibuoco No se puede decir eso Uy, uy, uy Ya lo sé Ya lo sé Uy Lo estáis viendo, ¿no? Sí Sí que lo estáis viendo Pero no pises el móvil que me cortas el vídeo Que lo estoy grabando con el móvil Hola Hola Es que es eso Yo soy partidaria de pedirazo plus Porque sale más barato Pero claro Siempre hay un mes que a lo mejor no tengo No Si ya hay que pedir el pienso Pues qué queréis con ti Ah, 40 euros de pienso Y 40 euros de la arena Pues como que Es Bastante Es bastante Porque Intentamos que no coincida El pedir la arena Con pedir el Con pedir el pienso ¿Qué es eso? Que si no te comas el cable Ya Que no coincida Pero bueno Canary me saco Del otro día que fuimos al burger Todo el ketchup ¿Vale? Todo el ketchup Y me lo dejo aquí encima Espero que el gato no lo muerda No, no, no No lo muerdas Por cierto Somos los únicos que nos llevamos Del ketchup La parte Luego lo guardo Ay Yo creo que no somos Los únicos que nos llevamos El ketchup Además está bueno ¿Vale? Vale, ya tengo aquí Un gato mopa Uy Es que me está quedando Poco batería Ya está encendiendo El 49% Voy a ver si enfoco mejor Un poquito mejor Ya se está comiendo algo ¿Qué te estás comiendo? Niño Un momentito Voy a moverla un poco A ver Ahí ¿Se ve doblado? No Ven acá Anda, ven acá Ven acá Mordicitos Ven aquí Pongo mordicitos en la otra Ojo Que tú no tienes una cola Que tú tienes un plumero Ardilla Que eres una ardilla Con patas Nada, es normal Me echan de menos Están acostumbrados A que esté todo el día aquí Y claro, pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Ay, cómo me voy a echar de menos Cuando empiece el curso Que empieza En principio empieza el día 9 No me fío un pelo También tengo que mirar El regalo de mi Eh, la madre de Canoris Tengo que mirar Algo que no sea extremadamente caro Claro Conseguimos las zapatillas Conseguimos las zapatillas Pero claro, nos falta la Nos falta otro regalo más Para Navidad Está, está la cosa No te comas la caja Está la cosa coña ¿Sabéis? Estoy mirando a ver A ver qué encuentro A ver qué encuentro Porque Estoy mirando en Amazon Estoy mirando en Amazon Bueno, Piderpins Vale Ok, mejor Es que es eso O sea Tenemos aquí la arena Habéis visto el clink Tenemos aquí arena Eh, leñe Eh Vamos a gastar Lo que tenemos aquí Antes de comprar Nada más Porque realmente El importe total Del pedido este Ya son 49,98 Pero he cogido Otra Otra de Gustavox Otra Otra caja de De estas También me interesa Saber si viene variada Ahora que la pido después Creo que no Pero bueno No me importa La caja os la enseñaré Es una nueva sección Que quiero grabar Es una nueva sección Que quiero grabar Yo en el canal A ver A ver un momento A lo mejor la grabo hoy Muy probable que la grabe hoy Vale, a ver No hay nada extra No Ah Me sale en total 48,48 El plan ahorro lo he podido renovar Tengo hasta el 9 del 12 Del 2019 Cogí el de 5 años Porque a ver Tenemos gatos A no ser que la página Se vaya a friar espárragos Que no creo De hecho El 3% de este pedido Es un euro con 50 Que oye No es mucho Pero oye Ya es algo Sabéis Ya es algo Zopluso es barato Y si encima Además Han conseguido una casita Con bloque rascador De cartón Esto lo Pero bueno Tiene un sitio dentro Que a lo mejor El gato se mete No lo sé Pero es gratis Así que no me voy a Dirección de entrega Aquí Sí Espero que vengan por la tarde Voy a solicitar Lo que no entiendo Venir por la tarde A ver No puedo poner Ninguna notación Puedo Puedo poner Alguna notación No, no Quiero Quiero que venga por celeritas O sea Así de claro Quiero que venga por celeritas Que le corren Eso es Que se es capaz De hacerme bajar Hace todo un diciembre Y vecinos Eh A ver Si me dejan poner Una notación Algo por el estilo Que sería lo suyo Es decir Por favor Venís por la tarde Que por la mañana Va a ser un poco jodido Que encontréis a nadie Ya Bueno Básicamente porque Como no sé Yo por lo más general Estoy aquí todos los días Pero si me pilla Que el curso Si que se hace Sabéis Es un poco Vale Enviar Alarma, alarma ¿Qué alarma, alarma? Amazon, ¿qué? ¿Qué alarma? Las ofertas Solo hay una linterna Crudo Alarma, alarma Significa Oferta Yo también lo digo Una oferta ¿Dónde? 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 Dos kilos Diez euros Creo que os voy a poder La... Espérate El gambón no Pero si quiero una caja Queda una caja De dos kilos De gambón ¿Qué me estás contando? Quiere que el langostino Se lo juro El libro de langostinos Ay, este hombre Bueno, también es que me pasa por no leer Vale, a ver Gracias por elizar el pago Pero no me dejan poner una notación Para que venga por la tarde Bueno, no pasa nada No pasa... Ese clink Es... Canary salándome por el teledrama ¿Qué pasa, tí? Ven aquí anda Tiene frío Está helado Se ha vuelto un friolero Un top pelo que tiene El tío Y se ha vuelto un friolero Se ha vuelto un friolero El tío Ay, por Dios Bueno, pues ya tenemos El periodo de Zoop Plus hecho Sigo mirando las sarténes Parece un regalo muy raro Regalar las sartenes Pero es que justamente Ha pedido una sartén para la tortilla ¿No le hay más grande? Ah No disponible temporalmente Hay uno más grande No hay uno más grande Esta es de 18 Un poquito más grande Un poquitito ¿Qué, Jin? No te comas nada Creo que acabo de descubrir el regalo Creo Tú ¡Ey! Vuelvo enseguida Ya Es que el gato no... Sí que está grabando Sí Joder ¿Qué, Jin? Bájate ahí Es mentira Es un paquete de chicles No le voy a dar ni uno Pero por lo menos Llamo su atención Y no... No está... Y no está por ahí avanzando Y tirando las cosas de las tonterías Gordito 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 ¡Hola! Tú, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Te saco las satisfacciones! ¡Invasión gatuna! ¡Invasión gatuna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, hala! Los dos pa' mí Los dos gatos pa' mí ¡Ay, perdona, cariño! Luego te doy Te lo prometo Angélico Yo he estado en la cama En la cama tapá, ¿eh? ¡Ay, cariñito mío! ¡Hola, princesa! Y ella además Solo se pone mimosa Cuando... Hola, cariño Cuando... Pues coge lo normal Y ya miramos una mini En Carrefour ¡Vale! Ok Vale, perfecto Ya tenemos parte del regalo No sé si os lo he dicho Además, San Ignacio Siempre es una muy buena marca A ver... Aquí Método de pago Aquí Envío mañana Vale Mañana tenemos que ir a Carrefour Mañana tenemos que ir a Carrefour Hola Mañana quiero ir a Carrefour Ay, Dios mío ¿Por dónde estamos? Creo que ya lo di Estamos de coña Que el del... Que el del Astofas 2 Que por cierto, ya está Sale... Sale para... Para... Play 4 Y vale 63 pavazos Pixel, no te comas la ventana Ven Hay... Hay como escarchan la ventana Y la tienen la manía de chupar La ventana No te... No chupen la ventana Hecho Pues eso El del Astofas 2 Creo que es exclusivo Para Play 4 Creo Sí, hay para PS3 Y para... ¿Sabes qué os digo? Sale en 2018 Con lo cual yo sospecho Que la Play 4 estará ya... Obsoleta Pero... Precio de venta Es que encima Como Amazon garantiza El precio de preventa Y sale... Es que también Como no sabe la fecha Sale el 31 de diciembre del 2018 Es que es una burrada Pero es que... Pero es que... Mirad para cancelarlo A toda hora estoy a tiempo Es que para cancelarlo A toda hora estoy a tiempo Es que encima Me sale por 60,94 Porque han puesto Un cheque de 2 euros Así que... Para cancelarlo Toda hora Estamos a tiempo Mirad ¿Por qué lo has cogido? Me has tenido en cuenta Que está dentro de 2 años Amazon siempre Siempre, siempre, siempre Amazon siempre ha puesto Y el precio más bajo Siempre 62,94 Es un precio orientativo Probablemente Valga más barato Está para Play 4 Que la Play 4 La tenemos aquí Con lo cual Si sale para Play 4 Eh... Os soy sincera Tengo el de Last of Us 1 Que tengo unas ganas De que Canaris lo juegue Que no son ni medio normales Lo vi jugar a... A Richard Betacode Que me encanta Como... Me encantan sus vídeos Lo vi jugar a él Y de hecho La Play 4 Se compró en ese pack Simplemente porque Yo me atasqué Como una posesa Que yo quería El de Last of Us Que quería que Canaris Jugara el de Last of Us Que quería ese juego Porque me había enamorado De como... De como... De como... De como era Me había enamorado De ese juego De como era Eh... Yo vi el trailer De Last of Us 2 El segundo Y os soy sincera Me encantó Pero me encantó Y dije Leñe Es que a lo mejor sale Para la siguiente No para la Play 4 Sino para la siguiente Edición coleccionista Todavía no hay de esos Creo que no hay Voy a mirar Es que... Como hay una edición De coleccionista Voy a mirar No, todavía no hay de esos Aún no hay Pero si quiere cambiar Que salen dos años O sea Que de aquí Que de aquí Que salga O sea ¿Sabéis? De aquí a que salga Telita Pero Telita O sea Yo la he cogido Yo la he cogido Si él prefiere Edición coleccionista Que la preferirá Pero como tampoco Sé si va a estar Y a qué precio va a estar Ni le echas el vinagre Digo mira Pues si ahí se cambia Ya está Se cancela uno Y se usa el otro Que no pasa nada Que no pasa nada Pero si no está Lo... Lo tengo Es que Solo está Ahí O sea Es que ni siquiera Creo que esta carcasa Que estoy viendo Sea la La siguiente Es que no es más Es que no es más Ah Que monazo Que tengo Que monazo Que tengo Del The Last of Us Y no lo juego yo Porque soy manca Claro que eso es un poco irónico Puedo jugarlo perfectamente Pero bueno No hay No hay problema Gato 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 juguetón Gato juguetón Vale pues Este quiero ver si está en South Plus Porque hemos visto De la misma De la misma marca Cat Best Que usamos nosotros la arena Estoy viendo Arena aglomerante Pero de pellets De Como minitubitos Como un granulado muy fino Quiero ver si está en Kiwoko Para comprar un pack Y probarlo Porque esto es especial Para pelo Para pelo largo Para que no se le quede enganchada La La rara de las patas ¿Qué pasa? Pues que con la otra La Cat Best La normal La aglomerante que yo uso Que siempre os he enseñado O sea que se puede tirar por el váter Pues Me Me llena la Casa de Que es un primor Un primor Tengo que barra bastante más a menú Me llena la casa Que es un primor Pero un primor Así que quiero ver Si probamos La de pellets Quiero ver Pero este mes Ya os digo yo que no Este mes no Este mes se va a usar La que está aquí dentro Porque es que no Que no Es mucha pasta De hecho Tengo que La caja de degustación Se la voy a Se la voy a pagar Yo a Canaris Porque le tengo que pagar Con su tarjeta Para acumular el pedido Así que menudo 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 Poco más Poco más Poco más Ya tengo No tengo editado El vídeo de ayer La verdad No tengo editado El vídeo de ayer Tengo que necesitar Un compañero Felicidades Disfruta Soy pésima Para poner Felicitaciones de cumpleaños No pongo los iconos Que tocan Mejor Ya está Mañana Soy de otra Otra compañera De la velocidad Así que me toca Recibarlos A los dos Con un día de diferencias Muy lol Vale ¿Qué me toca hacer hoy? Vale ¿Qué me toca hacer hoy? Tengo que grabar Tengo que grabar Si no voy Mañana Tengo que grabaros Algo Voy a mirar Ahí Como yo soy de pepefone Quiero mirar A ver Quiero mirar Las tarifas nuevas Que han sacado Quiero mirarlo Ahora por cero centimos Sí Pero es que cero centimos Lo tenemos Todos A ver Se entran de mi cuenta Pero bueno Eso lo haré ahora Después fuera de cámara Porque la verdad No me acuerdo De la contraseña Y como que Quiero verlo Más que nada Por si me amplío Las Aunque creo que era Ajá Sí que he podido El mes pasó Fue horroroso Fue otra vez Tipo Aquel que me gasté Una pasta Pero porque Tuve que llevar Un montón Pero un montón Pero bueno Si no me queda Otra Voy a ver A ver Que puedo hacer Y ahora Lo Ahora Me cuesta Fue un día Todo igual No me voy a No me voy a No me voy a Preocupar Vale Voy a mirar Si encuentro Alguna tarifa Así más Tal Porque han cambiado Las tarifas Es que No Espérate Un momento No las han cambiado Todavía Sí que las han cambiado Sí que las han cambiado Es que por neuromas Tengo un giga y medio Y un euro más No me molesta Y medio giga Medio giga Por un euro más Ah lo miro Porque si no Me voy a ver Un cara gilipollas Y tampoco es plan Porque Llevo 12 minutos Cerrando Espero que se esté Escuchando mejor Sí Espero que se esté Escuchando mejor Veis que tenéis Mucho más Mucha más amplitud Ahí con donde os tengo No sé si es el mejor sitio No lo sé Pero bueno Por lo menos Tendría que poner el trípode Un poquito más alto Para que me llegue Más o menos por ahí Y me veáis mejor Y me veáis mejor la cara Ahora coge El otro tipo Que está en el comedor Que ahora estoy con uno Pequeñito Y mal puesto En mal sitio La verdad Lo tengo metido En la caja De los bolis Voy a mirar esto Seriamente Porque a lo mejor 5,90 De internet Llamadas aparte Por 6,90 Tengo Giga y medio Oye Medio giga Por un euro más No es tanto Y luego está La de 2,5 gigas Por 10,90 Claro Que dices Si ya Pero claro Es que a lo mejor Me conviene más La de giga y medio Pero voy a probar A ver Si no me quedo corta Y si ya me quedara corta Coger la de La de 2,5 2,5 Ahora se lo comento a Canal Y saber que me hice él A ver que me hice él Y voy a pasar a editar el vídeo Mientras hago estas cositas Y me voy a poner a estudiar Porque voy De culo y cuesta abajo Chicas Y chicos De culo y cuesta abajo Pues nada A luego nos vemos Chao Vale Ya estoy grabando Yo cachito Son las 6 de la tarde Como veis he tenido que mejorar la luz Porque si no No hay tutía Aquí tengo un gordito Sobao A más no poder Y Canaris está al lado Hola A Canaris lo tengo aquí al lado El ordenador Estoy contestando comentarios Voy a contestar emails De hoy no pase Voy a contestar los dos emails Que tengo pendientes Si aquí esta bola de pelo Me lo permite Manso ¿Eh? Me salió manso Sí, tú Bola de pelo Ay, bien Acabo de pasarle a A Inés El video de la El video de la cabra Me estoy descojonando Todo internamente Bueno, internamente nada Me estoy descojonando Porque decía que no funcionaba Y lo he probado Y claro He visto el video Sí, tiene mentosa Marifé Tiene mentosa Tiene mentosa Y yo lo uso Con el móvil Y la Xiaomi G Cogida con la pinza Para cámara no va Para cámara a cámara Eso no es Se puede poner un adaptador Pero no No, en mi pinza O sea Se refiere a mi pinza De IAXP En tu pinza no En tu pinza no En la tuya no Pero hay Sí Hay un accesorio Que es para las cámaras estas Que son para Voy a buscar Que sí que se puede poner Cámara mentosa A ver si puedo Soporte cámara mentosa A ver si te lo encuentro Y te lo puedo De la primera De la frente Dos euros Voy a ver si te encuentro Un nuevo barato Son aliexpress Yo aviso 1,68 Suficiente Copiar Como estoy prestando Para la cámara este Ya depende Con lo que quieras Lavar Ya está Ya está Es que es eso Eh Yo grabo con Yo grabo con una Con una especie de pinza Cuando lo veis en el coche Es una mentosa Que tiene una pinza Claro Con el móvil no hay problema Lo pillas así Y te está grabando Y la cámara Como es pequeñita Que ya habéis visto Que es una cosica así No hablo de la Sony Dios me libre Hablo de la Xiaomi G Que es pequeñita Que es una cámara Tipo GoPro deportiva Y no pesa Y no pesa nada ¿Vale? Y no pesa nada Claro Lo cojo con la pinza Y no pasa nada No me tengo que comprar otra cosa Porque la pinza No hace presión No hace daño a la cámara Además tiene unos Como unas almohadillas ¿Vale? Para que no haga daño Ni al móvil Ni a la Ni a la Ni a la Ni a la cámara Pero claro Si fuera ya con una cámara Si fuera a grabar Con una cámara Cámara Dios me libre De coger un soporte De Aliexpress Que vale dos euros Dios me libre Me iría a Amazon Y comprar un soporte Bueno Pero para el móvil Y para esto Para poner el móvil Con el GPS En un momento dado O para poner la cámara Me sobra No hay más Pero vamos Hay mejores opciones Por supuesto Y más caras Pero yo tiro Yo realmente Es que lo he cogido Para Lo cogí para el GPS Que luego Usé esa Lo usé Para la Para la cámara Pero yo lo cogí Por si Me hacía falta el GPS En algún momento dado Que no fue para otra cosa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tengo que contestar comentarios? Voy ahí Ya los tengo todos Creo Ah no Me falta Gochi Gochi No es que te ignore De hecho te he contestado Pero no por YouTube Pero no por YouTube Ah te contesto No le he contestado por YouTube Le he contestado por Ahora voy para allá ¿Quién me ha recomendado Un aumentador? El que es de Frescor marino Que es azul de Mercadona Que tiene dos chapitas Que se pone en la No te lo he recomendado Es el que usa Y le dice que le huele muy bien Son cosas Oye Él dice que huele bien Que le va muy bien Y viene en dos pastillitas Que es el que se pone Lo del aire acondicionado Yo es que soy de los De botecitos Aunque en verano Se me van Que es un contento Y entonces Si que tengo que Porque en mi coche Hace un calor Que no veáis Como en todos Básicamente En verano Y entonces Si que tengo que tirar De los otros Hace un calor Hasta que en el aire acondicionado Ya Y luego Si mi madre Lo ha recargado Como pasa una vez Cada dos años Dices Pasa como Homer Que está afuera Un infierno Y tú dentro Estás con el pluma Y te caen Están las mitas De la nariz Y estás en plan Ay que gustito Pues eso Pues eso Nada voy a ver si aquí El caballero me deja Porque no se Si te da cuenta Parece que tengo Un muñeco aquí De Del gato Porque el tío No se ha movido Bueno creo que se ha movido Cuando he parado ¿Verdad? Claro se le ve a él Si a él si que se le ve Y estoy viendo como Enterito Y están viendo como Lo estoy sobando Lo más grande Mira Así está Casi 24 horas Así está Cuando Vale Voy a cortar ya Que a nariz quiere jugar Así te puedes quitar No no Si llevas como los cascos No molesta a nadie No pero si te lo quites Que no me molestas a mi tampoco Pero bueno Voy a contestar Meis y comentarios Y a ponerme A estudiar un poquito Vale Si hombre Más cómodo Si se puede ser ponte Más cómodo No porque Si se pusiera más cómodo Se iba a patas arriba Y ahora como no Todavía no se ha calentado Del todo la habitación Pues no Bien Pero bueno Le falta poco Le falta poco Míralo Está a punto Está a punto Tiene que gusto Barriguita Y encima Encima No sospecha Que va a venir Un saco de comida Para él Ah voy a mirar Si no lo han enviado Ya No puedo parar No hablo yo Si pero te recuerdo Que me viene mi correo Si bueno ¿Qué pasa gordito? Has dicho comida Alguien me ha dicho comida ¿Quién has dicho comida? No lo han enviado Tranquilo No lo han enviado No me han mandado Ningún email Vale Hombre Es que obviamente No te puedo decir Ahora mismo la contraseña Sería muy divertido Si lo digo menos Y como si veis Levanta la pata Y ráscame la barriguita ¿No? Si no A ti te gusta Que te rasque la barriga Enano Está mirando A la otra Que está ahí arriba Encima del rascador Ahí Porque ni se inmuta ¿Eh? ¿Para qué nos vamos a inmutar? ¿Verdad gordito? Porque no se ve Amasando el aire Como de costumbre Se ha atorrado el tío Pues nada Puede entrar Ponerme al día Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!